No debo sentirme sola y triste por el camino El camino que Cristo me ha atrasado para acá Él ha prometido estar siempre contigo todos los días La Biblia lo dice, eres fiel a su palabra y la cumplirá Ya no estoy solo, el Señor está conmigo Ya no hay tristeza, no hay dolores Ya no estoy solo, el Señor está conmigo El Señor está conmigo Solo y triste por el camino El camino que Cristo me ha atrasado para acá Él ha prometido estar siempre contigo todos los días La Biblia lo dice, eres fiel a su palabra y la cumplirá Ya no estoy solo, el Señor está conmigo Ya no hay tristeza, ya no hay dolores Sanmigo, la Biblia lo dice, eres fiel a su palabra y la cumplirá El Señor está conmigo La Biblia lo dice, eres fiel a su palabra y la cumplirá ¡Gloria!